¡Hey! Saludos. Prueba de grabación con el Motorola Moto G5S Plus en 4K por la noche. Vamos a ver cómo... vamos a movernos un poco. No tenemos la opción de estabilización que sí que nos permite en la grabación a 1080 a 30 frames. Tampoco sé cómo estará viéndose, si estará autoenfocando muy bien o qué. Tenemos botón para disparar foto, para el vídeo y para pausar. Vamos a encender ahora también lo que es el flash, que también nos lo permite. Y a ver si se nota. Vamos a entrar por aquí dentro. Vamos a activarlo. Y la verdad es que sí. Sí que se nota bastante. Vamos a hacer zoom. Estamos grabando a 4K. Vamos a enfocar en el polideportivo. Y bueno, pues más o menos ahí es lo que se puede ver. Vamos a parar un... a hacer pausa. Seguimos por aquí. Aquí hay una farola. Vale, tengo aún puesto el flash. Vamos a ver. Vamos a girarnos a ver si por aquí, por las plantas, se ve algo. Tengo el móvil más o menos a un palmo de la boca. Y bueno, pues parece que... sí que hace algo de efecto el flash. Creo que estabilización no habrá. Y bueno, vamos a probar aquí... aquí mismo, a ver si va el autoenfoque. Fuera. Y parece... que sí. Vamos a ver. Bueno, pues... ¿Qué me decís? ¿Me decís qué tal os parece? Vamos a caminar un poco más. Y bueno, pues si os ha gustado, como siempre, le dais un me gusta. Os suscribís al canal y lo compartís con vuestros amigos y redes sociales. ¡Un saludo!